Lente Regional, noticias y opinión Una inversión de 2.550 millones para poder terminar esta obra Y estamos aquí porque ya la edición salió Porque ya estamos en la recta final Un avance de obra y de lo que requiere para quedar en un 100% Está en un 90% Esperamos, antes de culminar nuestro gobierno el 31 de diciembre Poder inaugurar esta obra Porque el avance es muy significativo Y por eso estamos aquí, revisando, mirando Para poderle decir a los caqueteños y a los florencianos Que esta obra se va a terminar en un 100% Que esta obra quedará al servicio de los caqueteños y florencianos Para ayudar a desembotellar la movilidad Que afecta tanto en Puente del Encanto Todos conocemos los trancones que se hacen en las horas pico Y seguramente con esta obra, con este puente Se van a acabar esos trancones Será una obra para el desarrollo de Florencia y Caquetá Y para mejorar las condiciones de la movilidad De Florencia y el departamento Por otro lado, el mandatario de los caqueteños También entregó detalles sobre la obra de la vía Que comunica este sector de la ciudad Con los municipios del sur del departamento de Caquetá Además, invitó a los próximos mandatarios A construir sobre lo construido Un proyecto es el puente y otro proyecto es la vía Por eso no le pudimos adicionar Si no 2.550 millones a la obra del puente A la obra, el proyecto de la vía No pudimos porque tiene Algunas observaciones que no coinciden con el proyecto Y el DNP me dijo Gobernador, no le vaya a invertir recursos a la vía Porque se meten problemas Y por eso solamente le invertimos al puente Esperamos que la próxima administración Puede hacer algunas modificaciones al proyecto Para que termine esta obra que es de suma importancia Para Florencia y el Caquetá Los 16 alcaldes que ganaron las alcaldías En el Caquetá, el gobernador Luis Francisco Ruiz Deben seguir construyendo sobre lo construido Nosotros no podemos que separen obras por diferencias políticas O por egoísmo No, el Caquetá necesita gobernantes Alcalde y gobernador Que se proyecten a las obras Y que construyan sobre lo construido Arnulfo Gasca Trujillo Indicó que la obra de Puente López Avance en un 90% Y se espera poder entregarla Antes del 31 de diciembre del presente año Con la cámara de Jonathan Zambrano Soy Brian Giraldo Informando para Lente Regional Noticias y Opinión